Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Cuando era niño, pensaba que podría encontrar a la indicada y vivir con ella el resto de mi vida. ¡Qué ingenuo era! La vida puede cambiar en un segundo, y lo que solía soñar ya no importa. Ahora, necesitas tomar acción y luchar por tu honor. Permíteme contarte mi historia. Todo lo que podía escuchar era, guau guau, reminiscente de los adultos en las películas de Charlie Brown. Mi audición parecía apagarse hace cinco minutos, y el ruido fue reemplazado por un rugido abrumador mientras la ira me invadía. Mis nudillos se pusieron blancos mientras apretaba los puños sobre la mesa, ya no prestando atención a los intentos de mi esposa por explicar lo que acababa de compartir. 15 minutos antes, había llegado a casa del trabajo con ganas de pasar una noche de viernes relajada con una cerveza y el comienzo del fin de semana con mi esposa. Sin embargo, la realidad fue bastante diferente. A pesar de tener la cerveza en la mesa, mi esposa soltó una bomba con cinco palabras, cariño, necesitamos hablar. Antes de adentrarnos en el meollo de la historia, permíteme proporcionar algo de contexto. Soy David, un hombre de 29 años con una maestría en ciencias de la computación, trabajando en una firma de consultoría de TI. Con una estatura de 5'11 y un peso de alrededor de 205 libras, mantengo mi forma con visitas diarias al gimnasio y una carrera matutina a las 5 am. Mi esposa Mary es dos años más joven, mide 5'5, es de constitución curvilínea y en forma, con cabello rubio, ojos azules, piernas tonificadas, una figura impresionante y un rostro hermoso. Nos conocimos en la universidad, donde ella estaba terminando su licenciatura en contabilidad y yo estaba persiguiendo mi maestría. Nos llevamos bien desde el principio, salimos durante la universidad y nos casamos aproximadamente un año después de graduarnos. Mary, con fuertes creencias feministas, inicialmente consideró agregar mi apellido al suyo con un guión, pero después de una conversación práctica, aceptó el cambio de nombre. Avanzamos casi 5 años en nuestro matrimonio y estábamos planeando comenzar una familia. Debido a problemas relacionados con las pastillas anticonceptivas, usamos condones, reservando la noche de nuestro quinto aniversario para prescindir de ellos por primera vez, marcando una ocasión especial para nosotros. Esto nos lleva a la situación presente. Regresando al comienzo de este angustiante relato, con una cerveza en la mano y sentado frente a mi esposa, escuché cinco palabras terribles que encendieron mi ira. Ella expresó su deseo de probar algo diferente durante un mes o algo así antes de comenzar una familia, queriendo eliminar cualquier duda persistente antes de convertirse en madre. Mientras procesaba la información, no podía imaginar la idea de que ella quisiera salir con otros hombres mientras estaba casada conmigo, rompiendo básicamente nuestros votos y esperando mi aceptación. La confronté, enfatizando mi incredulidad y frustración por su propuesta. A pesar de mi objeción, ella explicó que era un arreglo temporal, asegurándome que volvería a ser una esposa amorosa y fiel después de este corto periodo. Justificó su acción afirmando que no sería engaño siempre y cuando yo estuviera consciente y aceptando de ello, con la intención de ser abierta sobre sus encuentros. En un intento por comprender el origen de esta idea desconcertante, la cuestioné, sospechando que Margaret, su colega divorciada cuatro veces, jugó un papel. Mis sospechas se confirmaron cuando mencionó que buscaba consejos de Margaret, quien abogaba por esta experiencia como una forma de despejar su mente antes de comenzar una familia. Frustrado por su insistencia y encontrando su razonamiento, la advertí sobre las posibles consecuencias para nuestra relación. A pesar de mis objeciones, ella permaneció firme, afirmando su decisión de proceder con el plan. A regañadientes, acordé no tocarla durante estos episodios, pero dejé en claro que no aprobaría ni recibiría tales actividades en nuestro espacio compartido. A medida que avanzaba la conversación, enfaticé que si ella insistía en seguir adelante con esto en contra de mis deseos, tendría que abandonar la casa durante estos encuentros. Le recordé que la casa me pertenecía, un regalo de mis padres antes de nuestro matrimonio, y que yo podía decidir quién vivía allí. A pesar de su resistencia, me mantuve firme en transmitir las posibles repercusiones de su elección en nuestra relación y su situación de vida. Margaret sugirió que me mudara con ella, y después de una noche fría, trató de convencerme de que durmiera en el otro dormitorio. Sin embargo, insistí en que la cama era tanto mía como suya, y que dormiría allí. Si ella no quería compartir la cama conmigo, podía encontrar otro lugar para dormir. Prácticamente nos evitamos el uno al otro al día siguiente. Alrededor de las ocho de la tarde, Mary bajó las escaleras vestida con un LVD, medias y tacones de cuatro pulgadas. Tenía el cabello peinado, maquillaje de noche en la ciudad, y joyas, llevando solo un pequeño bolso de mano. Le pregunté si había olvidado algo, mencionando maletas, ropa, cosméticos, artículos de tocador y cosas por el estilo. Ella lo pasó por alto, diciendo que solo se iba por la noche y volvería antes de la mañana. Le advertí que si salía, cambiaría las cerraduras, enfatizando que no viviría aquí si insistía en esto. Ella insistió en que yo la amaba lo suficiente como para dejarla ir, y yo contrataqué diciendo que ella no me amaba lo suficiente como para no irse. Mencioné cambiar las cerraduras y empacar sus pertenencias. Cuando estaba a punto de responder, sonó el claxon de un auto desde el camino de entrada. Ella afirmó que era Margaret y dijo que hablaríamos cuando ella regresara a casa. Sin que ella lo supiera, había instalado aplicaciones ocultas en su teléfono, lo que me permitía rastrear su ubicación, leer sus mensajes, grabar conversaciones telefónicas e incluso activar su micrófono y cámara sin que ella lo supiera. Activé su micrófono tan pronto como salió, grabando su conversación con Margaret mientras conducían. Planeaba escucharla más tarde. Comencé mi trabajo reemplazando las cerraduras de la puerta, reprogramando el abrepuertas del garaje, quitando el control remoto y empacando todas sus ropas, artículos de tocador y cosméticos en cajas. Dos horas después, cargué sus cosas en el auto. Era hora de escuchar su conversación con Margaret. Margaret le aseguró que yo estaría enojado durante una semana, pero ¿qué pasaría? Le aconsejó a Mary que le sorprendiera con un sexo mejor y dijo que los chicos pueden ser fácilmente manipulados con las recompensas adecuadas. Se rieron e intercambiaron comentarios sobre una situación con otro chico, con Margaret enfatizando que se quitaría las bragas y las dejaría en el auto. Encontraron humor en la situación y Mary describió los rasgos provocativos de Margaret y sus cuatro divorcios a los 26 años. He tenido éxito en evitar cualquier participación en un trío o más con ella. Mientras se dirigían al club, intenté escuchar a escondidas, pero el ruido hizo imposible captar cualquier conversación. Recurriendo a la banca en línea, utilicé su ubicación GPS para retirar la mitad del dinero de nuestra cuenta conjunta, pagué y cancelé tarjetas de crédito compartidas y transferí ahorros a una cuenta offshore. Además, alrededor del 70% de nuestras inversiones fueron a una cuenta separada a mi nombre. Cuando noté que su GPS se movía, activé el micrófono en su teléfono y escuché su conversación con una voz masculina desconocida. El chico mencionó volver a su casa para pasar un tiempo a solas, usar el dormitorio de invitados e invitar a alguien llamado Margaret a unirse más tarde. Tomé precauciones, dejando champú y jabón en el baño de invitados. Los vistazos que vi del chico a través de la cámara de su teléfono no dejaron una impresión duradera. Aparecía alrededor de los 30 años con cabello negro adelgazado y parecía un poco más bajo que yo. Una vez que llegaron a la casa de Margaret, reanudé la escucha, esperando encontrar evidencia de su infidelidad. Al darme cuenta de la necesidad de que su teléfono estuviera en la misma habitación para tener evidencia de audio, apagué todo. Luego, cuando recibió mi llamada, ella desestimó mis preocupaciones y me aseguró que todo estaba bien. Sin que ella lo supiera, aproveché su embriaguez y coloqué el teléfono en la mesita de noche con una vista clara de la cama. Aunque dudaba de su admisibilidad en el tribunal, vi lo suficiente del video para confirmar sus actividades íntimas. Decidió no regresar a casa, eligiendo quedarse con Margaret durante el fin de semana. Mantuve ocupado con proyectos domésticos y trabajé en la restauración de mi camioneta GMC de 1972. Recientemente había reemplazado el motor, la transmisión, el diferencial, los asientos y aplicado pintura negra mate. La distracción de estas tareas y cortar la comunicación con Mary me permitieron terminar el camión y prepararme para el divorcio. Consulté a un abogado y comencé a redactar los papeles de divorcio, poniendo fin a la relación turbulenta. Realmente no hay forma de evitarlo, las leyes de divorcio en este estado parecen favorecer a las mujeres. Seamos honestos, si eres un hombre, estás en desventaja en un divorcio. Las mujeres logran victimizar al esposo fiel, dejándolo para apoyar financieramente su estilo de vida adúltero. No hay mucho que un tipo pueda hacer para protegerse a sí mismo. Así que cuando llegó el viernes por la noche, mi camión estaba limpio y yo estaba listo para la noche. Después de una ducha, afeitado y un toque de colonia, me vestí con unos nuevos jeans levis, una camisa negra de botones y botas de cuero de serpiente de cascabel. Para darme un gusto, fui a un buen restaurante de carne para cenar. Pasando por alto los detalles, el té bone, la papa al horno y las verduras estaban excelentes, al igual que la ensalada. Pasemos al evento principal. Saliendo del restaurante, confirmé que Mary estaba en el club con Margaret, quien había llegado hace aproximadamente media hora. Era hora de poner en marcha mi plan. Tenía todas las razones para creer que esto volvería loca a Mary, y no pude evitar sonreír cuando estacioné un par de espacios lejos de su auto. Mary parecía ser la conductora designada esta vez, lo que facilitaba un poco mi plan ya que no tenía que preocuparme de que Margaret quedara varada. No es que me preocupara por mí mismo, mi principal preocupación era convencer a Margaret de que se fuera conmigo si ella estaba conduciendo. Con un plan en mente y un respaldo en caso de que Margaret tuviera objeciones morales, entré en el club. Margaret, no sabía que estarías aquí, dije, acercándome a su mesa con un vaso en la mano. Esperé hasta que Mary se levantó para bailar con un tipo, Rob. ¿Qué haces aquí?, preguntó Margaret nerviosa. Probablemente lo mismo que tú, respondí. Desde que Mary se mudó, pensé en probar este club y divertirme esta noche. Hablando de eso, ¿te gustaría bailar? Margaret vaciló pero aceptó, y bailamos tres canciones rápidas antes de que comenzara una lenta. No le di oportunidad de irse, tan pronto como comenzó la música, la traje hacia mí. Un poco después de una canción y media, Mary me notó. Casi estalló de risa cuando su sorpresa se convirtió en miedo. Pensando que había sido descubierta, después de que terminó la canción, salió de la pista de baile y regresó a su mesa, mirándome con una ira mal disimulada. Lo que ella no sabía era que ni siquiera había empezado a enojarla aún. Margaret me abrazaba fuertemente mientras seguíamos bailando, y como mencioné antes, Margaret es una bomba, así que no pasó mucho tiempo antes de que las cosas llamaran la atención. No le tomó mucho tiempo darse cuenta. Me miró con una amplia sonrisa, acercándose aún más, dándome la espalda. Agarré su trasero, y cuando terminó la canción, escolté a Margaret de regreso a su mesa. Ella me invitó a unirme a ellos, y naturalmente, acepté. En nuestro camino de regreso, nos detuvimos para pedirle a la camarera que refrescara nuestras bebidas. Siendo un caballero, sugerí poner todas las bebidas en mi cuenta. Sin embargo, Mary me confrontó, cuestionando mi presencia. Respondí que estaba allí por las mismas razones que ella, para beber, bailar y divertirme. Ella me acusó de intentar arruinar su noche, pero lo descarté, explicando que no tenía idea de que ella estaría allí. Mientras intentaba relacionarme con Margaret, Mary se sentó con ira, intentando hacerme sentir celoso bailando coquetamente con otros chicos. Ignorándola, me concentré en Margaret y evité que otros la invitaran a bailar. Margaret y yo monopolizamos nuestro tiempo, dejando claro que estábamos juntos. Después de un par de horas, decidí que era hora. Margaret estaba preparada, y nos fuimos a mi casa. Ella parecía indiferente a Mary, y cuando mencioné que Mary estaría en casa pronto, Margaret respondió despreocupadamente que no importaba, Mary podía encontrar su propio camino a casa. En el coche, la mantuve tensa, y en su casa, no perdimos el tiempo. El sexo fue intenso, y apenas noté cuando la puerta principal se cerró de golpe. Margaret, siendo ruidosa, tampoco se dio cuenta. Por la mañana, desayunamos incómodamente. Mary sonrió mientras preparaba café, pero hubo poco diálogo entre nosotros después. Me fui, dejando a Mary furiosa. Motivado por esto, comencé a contactar atractivas colegas solteras de Mary, convenciéndolas para salir en citas conmigo. A pesar de alguna vacilación inicial debido a nuestro estado marital, les aseguré nuestra separación. Mientras Mary compartía sus aventuras en el trabajo y las amigas de Mary se enteraban de mis citas, las tensiones crecían entre Mary, Margaret y las otras mujeres solteras en la oficina. Comencé a conocer a las amigas y colegas de Mary, creando tensiones adicionales en nuestras relaciones. Socialicé con ellas, invitándolas a tomar copas, cenar y bailar. Estratégicamente hice apariciones donde estaba Mary, utilizando el seguimiento GPS y aplicaciones de voz barra diagonal video en su teléfono. Supe por sus colegas que estaban impresionadas con nuestras citas. A pesar de que Mary llevaba a otros chicos con ella, ella y Margaret comenzaron a chocar más y yo me deleitaba en mis buenos momentos cenando, bailando y participando en encuentros íntimos. También disfrutaba escuchando los desahogos de Mary. Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado cuando Margaret confrontó a Mary sobre nuestro supuesto plan. Mary expresó decepción, explicando que yo debía esperar a que ella concluyera sus aventuras antes de empezar una familia. Margaret, también, estaba desconcertada por la situación. Sin embargo, Mary reveló que después de divertirse, planeaba volver conmigo, ya que nuestro aniversario se acercaba y teníamos un plan para empezar una familia. Margaret, indignada, cuestionó por qué Mary me involucraba y pasaba la noche con su esposo. Mary se defendió, afirmando que había deseado ardientemente durante años y que yo había iniciado las cosas. También mencionó que había investigado a todas nuestras colegas solteras como parte final de mi plan. Llamé a mi abogado, dándole las últimas instrucciones. Con poco más de una semana hasta nuestro aniversario, me preparé para una celebración memorable. Cuando Mary llamó para ir a casa, me negué, citando planes sorpresa y trabajo doméstico. Dejé entrever un vivero, alimentando su anticipación por una sorpresa familiar en la noche de aniversario. Nuestra fiesta planeada estaba en marcha con amigos y familiares. Mary llegó, sorprendida por las festividades. La anuncié como la invitada de honor y Rob llegó, causando confusión. Reaseguré a Mary que era una gran celebración con nuestros seres queridos y la noche transcurrió con cena, bebidas y risas. La sorpresa continuó con cambios en la casa, incluida una piscina en el patio trasero, dejando a Mary asombrada. En el último piso, insinuó sutilmente que quería ver mis renovaciones, aún creyendo que había transformado uno de los dormitorios en un vivero. Ahora es el momento de revelar las sorpresas restantes. ¿Puedo tener su atención, por favor? Tengo algunos anuncios para este día especial, llamé, instando a todos a calmarse y escuchar. Con el estéreo apagado, cayó el silencio y los invitados se reunieron. Gracias a todos por estar aquí hoy. Tengo un par de anuncios importantes. Mary, ¿podrías unirte a mí aquí, por favor? Después de que se paró a mi lado, continué, en primer lugar, quiero que todos sepan que ayer fue mi último día en el trabajo. Solo mi exjefe está al tanto de esto, ya que le proporcioné un aviso de un mes y expliqué mis planes. Estoy emocionado de anunciar que estoy comenzando mi propia empresa de consultoría, lo que me permitirá pasar más tiempo con mi familia. Resaltando la importancia del día, continué, como todos saben, hoy es el quinto aniversario de Mary y yo. Lo que la mayoría de ustedes no saben es que planeamos comenzar nuestra familia en este día como un regalo de aniversario especial. Quiero conmemorar nuestra relación. Di unos pasos a un lado, haciendo un gesto a la mujer pelirroja del grupo. Dio un paso adelante, diciendo, Mary Bader, has sido notificada. Continué, revelando, lo que la mayoría de ustedes no saben es que hace dos meses, Mary me informó que tenía la intención de salir y acostarse con otros hombres. No buscó mi acuerdo, dejándome sin opción. Durante los últimos dos meses, ha estado viviendo con una amiga, trayendo diferentes hombres a su casa para intimidad. Esto es algo que no toleraré. Para ser justo, también salí con otras mujeres, pero solo después de que Mary rompió sus votos matrimoniales. En medio de los gritos de Mary, anuncié, para tu información, te estoy concediendo el divorcio para que puedas perseguir. lo que quieras. Puedes estar segura de que no seré yo. Mary creía que estaba haciendo renovaciones en la casa, lo cual hice de hecho. Mostré la piscina añadida y otras mejoras. Debajo, volví a pintar el dormitorio principal, instalé una nueva ducha y añadí una bañera de hidromasaje al baño principal. Fusioné los dormitorios de invitados más pequeños en uno más grande por una razón específica. Mientras explicaba, se me acercaron una mujer pelirroja y una niña de 10 años. Conozcan a mi abogada, Tara Oí, y a su hija, Simone. Tara es madre soltera, y nos hemos vuelto muy cercanos en los últimos dos meses. Una vez que el divorcio sea final y ella ya no sea mi abogada, planeamos estar juntos. Tara y Simone se mudarán conmigo. Volviéndome hacia Mary, concluí, así que, Mary, en cuanto a qué hacer con tus pertenencias, te instruí que llevaras tus maletas de vuelta a tu coche. No volverás aquí. Dejé claro que no toleraría esto, sin embargo, te apresuraste y destrozaste nuestro matrimonio. Mary lloraba incontrolablemente, su familia gritando en el fondo. Mientras la mayoría de los amigos se fueron apresuradamente, mi propia familia se sentó en Sock, y Tara y Simone discretamente subieron las escaleras, preparadas para esta reacción como habíamos discutido. Sinceramente, Tara y yo ni siquiera nos habíamos besado. Salimos a cenar, pasamos algunas tardes con ella y Simone en su apartamento, pero acordamos poner todo en espera hasta que mi divorcio se finalizara. Mary, quien se divorció de su esposo hace cinco años por engañarla, dejó la casa varias veces, pero nunca encontró esa chispa de nuevo. Después de que todos se fueron, no supe a dónde fue Mary. Ese mismo día, borré todas las aplicaciones espía que tenía en su teléfono. Ya no me importaban sus acciones. ¿Hubiera sido mejor manejar esto de manera diferente? Tal vez. Quizás no debería haber involucrado a Tara, y especialmente a Simone. ¿Por qué hice esto? La respuesta simple es la ira. Estaba furioso por lo que hizo Mary, y quería que todos lo supieran. Arruinó nuestro matrimonio con su egoísmo. Quería hacerla sentir el dolor que me causó, matando mi amor y convirtiéndolo en odio. Deseaba que experimentara la pérdida del amor y el odio resultante. En lugar de eso, podría haber tomado acciones más maduras y menos dolorosas, sirviéndola en el trabajo o enviando paquetes de evidencia. Pero hice lo que hice. Mary regresó con Margaret, y esto continuó durante aproximadamente dos semanas antes de que comenzaran a chocar, lo que la llevó a conseguir su propio pequeño apartamento. A menudo la veo en la ciudad, su expresión facial alternando entre la tristeza y la ira. No intercambiamos saludos. Su familia, a quienes a veces encuentro cuando cenó con Tara y Simone, nos mira con seño fruncido, pero simplemente lo ignoramos. Respecto a Tara y Simone, Mary intentó luchar contra el divorcio, pero pronto se dio cuenta de que era inútil. Tara me permitió aumentar la presión sobre Mary al seguir reuniéndome con sus colegas. Mary finalmente firmó los papeles después de escuchar un informe positivo sobre nuestra noche juntos. El día en que los documentos disolvieron oficialmente mi matrimonio, Tara y Simone se mudaron conmigo. Un año después, Tara y yo nos casamos, y otro año después, nos encontramos con Mary en una feria callejera. Mary, al ver la barriga de seis meses de embarazo de Tara, se dio la vuelta y salió corriendo sollozando. ¿Qué te parece la historia? Escribe tu opinión en los comentarios y qué lecciones valiosas aprendiste de ella. Hazme saber en los comentarios. Historia 2 Pasé 23 años en un matrimonio que me parecía bastante normal. Podrías decir que era feliz. Era feliz hasta que sucedió un incidente que cambió mi vida por completo. Si te parece que mi esposa simplemente me traicionó, entonces estás equivocado. Ahora te contaré todo tal como fue. Me encontré en estado de shock, literalmente congelado en la entrada de mi dormitorio. Mi mente daba vueltas y mi visión se nublaba mientras trataba de comprender la escena ante mí. La evidencia inconfundible se desarrollaba ante mis ojos mientras veía a mi esposa, a quien conocía íntimamente durante 23 años, acostada en nuestra cama con un hombre grande y peludo entre sus piernas. La prueba auditiva llegaba a mis oídos. James, uno de los gerentes de la oficina de mi esposa, estaba involucrado, y Jessica, mi esposa, claramente anhelaba su presencia. No podía creer lo que estaba presenciando. Mi esposa involucrada en actos íntimos con otro hombre. La voz de James resonaba en la habitación y me preguntaba sobre los límites del matrimonio mientras Jessica respondía apasionadamente a sus avances. Mis emociones se agitaban mientras lidiaba con la realidad que se desarrollaba ante mí. A pesar de los irritantes comentarios de James, no podía soportar la situación. Mis instintos de entrenamiento militar se activaron y actué agarrando a James por el pelo. Le propiné un fuerte golpe en la mejilla, dejándolo inmóvil. Con una rápida salida, dejé a Jessica ajena a mi presencia fuera de la habitación. Escuché mientras Jessica descubría las consecuencias, James inconsciente y sangrando. Mis manos temblaban de preocupación y contemplaba mi siguiente movimiento. Preocupado por mi propia seguridad, decidí buscar consejo en Google. Conduciendo hacia un parque cercano para evitar la escena caótica, en mi coche estacionado, inicié una búsqueda en Google sobre qué hacer después de dejar inconsciente a un hombre en mi dormitorio. Los resultados de la búsqueda proporcionaron algo de humor y distracción con chistes y consultas irrelevantes. Me reí con los chistes, pero me di cuenta de que necesitaba una guía más práctica. Un enlace interesante llamó mi atención, mencionando el signo número uno de que tu esposa está a punto de engañarte. Me di cuenta de que podría haber pasado por altos signos evidentes y desee haber leído esto antes. La curiosidad me llevó a explorar el contenido, solo para encontrar un tratado escrito por misóginos. La información no fue útil, pero se sumó a las capas de confusión y traición que me envolvían. Si iba a ser infiel, necesitaba monitorear sus ciclos fértiles, especialmente porque estaba tomando la píldora y Google resultó ser inútil. Al regresar al trabajo, entré por la puerta trasera sin ser notado y llamé a Lauren, mi secretaria, para que viniera urgentemente por una tarea. Entregándole las cartas para enviar, expliqué que surgió algo y ella regresó a su escritorio. A pesar de la dificultad de trabajar con un brazo dolorido, completé las tareas del día y volví a casa, curioso por la reacción de Jessica a los eventos del día. Al entrar en la casa, el aroma de la cena, posiblemente italiana, me recibió. Jessica estaba en la cocina y la saludé, esperando comida italiana. Ella preguntó por mi día y mientras hablábamos, mencioné en broma una forma de cegar a una mujer con tres aires acondicionados sobre el parabrisas. Después de preguntar sobre su día, Jessica compartió la rutina habitual, ocultando los aspectos más intrigantes de su vida. Me excusé para ducharme y cambiarme, medio esperando encontrar nuestro dormitorio marcado como una escena del crimen, pero todo parecía normal. Más tarde, durante la cena, noté un pequeño punto de sangre en el colchón, lo que me llevó a preguntarle a Jessica al respecto. Subiendo las escaleras para cambiarme, examiné su pierna de cerca, diciendo que quería besar la herida para que sanara más rápido. Ella explicó que se había cortado mientras se afeitaba. Acepté su explicación y procedimos a tener una cena amistosa en la sala de estar. Mencioné la mancha de sangre en el colchón y Jessica lo explicó, mencionando que era de hace un tiempo. Ofrecí juguetonamente besarla, pero ella desvió la conversación, sugiriendo que había algo más que podría besar, una proposición que rechacé, sorprendiéndola, ya que normalmente nunca rechazo tales oportunidades. De todos modos, la idea de besar algo ocupado recientemente por un hombre inconsciente no me atraía, bueno, básicamente ocupado por cualquier hombre excepto yo. Ella me miró con cierta preocupación y yo fingí ser indiferente, lo que alivió la preocupación de Jess. Sugerí ver un par de episodios en Netflix y ella estuvo de acuerdo. Optamos por It's Always Sunny en Filadelfia, encontrando un compromiso ya que a ella le gustaba y yo no lo odiaba. Más tarde, intentó llevarme a la cama, pero afirmé tener papeles urgentes que revisar y ella fue a tomar un baño, probablemente aún deseando intimidad con su amante. Llevábamos felizmente casados 23 años con una hermosa hija llamada Bylay. Jessica había sido una buena esposa y madre, sin embargo, al contemplar un divorcio sin culpa, hice una lista de activos. Decidí darle a Jessica la casa, un activo que no me gustaba, por el bien de una división más equitativa de los demás. Bylay era el activo que realmente quería y tenía que averiguar cómo asegurarme de no tener que compartir su custodia con Jessica. Una visita a James, quien había sufrido lesiones, parecía ser parte de mi plan. Tarde en la noche, me senté frente a mi computadora, investigando los centros médicos donde estaban tratando a James. Con mi experiencia en software hospitalario, descubrí dónde lo tenían, planeando visitarlo por la mañana. James había sufrido lesiones, lo que me permitía inspeccionar el daño con seguridad. Alineé mis objetivos, sabiendo exactamente lo que necesitaba lograr. Al irme a la cama a la 1 a.m., Jessica ya estaba dormida y su presencia me resultaba algo desagradable. Se acurrucó contra mí, pero me sentí un poco repelido. La transformación de Jessica de sexy a repugnante en un día fue asombrosa. A la mañana siguiente, ella todavía estaba dormida cuando salí para el trabajo, habiendo preparado ya el café, al que le había añadido ajo en polvo y consumido un bollo. Al llegar al hospital, hablé con mi amiga Laile, la administradora del hospital, quien me proporcionó una tarjeta plástica para mantenimiento de servidores. Preguntando por James en la recepción, me dieron el número de su habitación. Al entrar, lo encontré despierto pero aparentemente incapaz de reconocerme debido a la hinchazón extensa y las vendas que cubrían su rostro. El dolor era casi tan intenso como el latido en mi brazo después del golpe. Agarré sus registros médicos y los escaneé con mi teléfono, luego tomé varias fotos desde diferentes ángulos alrededor de su cama. Él murmuraba incoherentemente, pero no le presté atención. Después de devolver mi pase, me dirigí al trabajo. Alrededor de las 8.30, recibí un mensaje de texto de Jessica sobre un problema con la cafetera. A pesar de mi opinión de que el café sabía bien, formulé algunas preguntas urgentes e informé a Lauren que me tomaba el resto del día libre. Organicé encontrarme con Biley para almorzar, con la esperanza de que pudiera venir a casa conmigo. Inicialmente, Biley estaba escéptica y me acusó de intentar separarla de su madre. Sin embargo, después de explicar la situación, mostrarle escaneos y fotos, se derrumbó y tuve que consolarla. Biley eventualmente sugirió divorciarse de Jessica y dejarla sin nada. Aunque lo consideré, reconocimos las condiciones necesarias que faltaban. Biley se calmó y quiso enfrentarse a Jessica de inmediato, así que nos dirigimos a casa juntos. Cuando Jessica entró y nos vio en el sofá, corrió para abrazar a Biley, pero su hija la apartó, expresando su malestar. Biley acusó a Jessica de posibles problemas de higiene y sugirió que podría haber metido las manos en los pantalones de alguien en el trabajo. Jessica estaba sorprendida y Biley mantuvo su postura. Jessica me miró en busca de una explicación y después de que revelé la visita de la ambulancia y la policía, sus ojos se vidriaron. Se desplomó y Biley y yo la ayudamos al sofá, especulando que tal vez se desmayó momentáneamente. Nos aseguramos mutuamente que recuperaría la conciencia pronto. Me senté esperando, discutiendo tareas escolares y cosas mundanas, cuando de repente Jessica gimió. Biley, mi hija, fue a la cocina y regresó con un paño fresco y húmedo y una botella de agua para ayudar a Jessica. Mientras se lavaba la cara y la ayudaba a beber agua, Jessica se calmó un poco. Cuando Jessica preguntó cómo Biley sabía sobre su relación con alguien, la voz de Biley y goteaba sarcasmo y Jessica decidió discutirlo en privado con ella y con mi esposo. La furia de Biley era palpable y expresó su descontento por ser tratada como una niña. A pesar de su enojo, volvió a hablar de la situación. Jessica, devastada, se disculpó y Biley expresó su frustración, afirmando que sus planes para las vacaciones de primavera se arruinaron. Sus palabras audaces me sorprendieron, ya que nunca la había escuchado usar tal lenguaje antes. La escena emocional continuó con Biley expresando su decepción en Jessica por arruinar la familia. En medio del caos, intervine con preguntas buscando aclaraciones sobre lo que había sucedido entre Jessica y James. Jessica, abrumada por las emociones, estalló en sollozos histéricos. Cuando se calmó, presioné por respuestas, cuestionando si Jessica lamentaba amar a James y si se disculpaba por encontrar la felicidad en otro lugar. Cuando Jessica intentó explicar, la interrumpí, afirmando que yo no había hecho nada y, según la policía, estaba en el trabajo durante el presunto incidente. Jessica estaba incrédula, cuestionando cómo sabía sobre la investigación policial. De manera burlona y teatral, afirmé tener dispositivos de espionaje por toda la casa y pretendí tener conexiones con la CIA y la mafia. Jessica, angustiada, suplicó un descanso, cubriéndose los oídos, y Bailey sugirió tomarse un descanso de la intensa discusión. Llevé a Bailey y a Derrick Quinn, esperando proporcionarle un escape temporal. Cuando regresamos, Jessica, aparentemente más compuesta, se sentó en el sofá. Bailey le entregó un blizzard y Jessica, distraídamente, dio un mordisco, arrugando la nariz por el sabor. Mientras nos sentábamos, Jessica expresó su deseo de explicar lo sucedido. Sin embargo, afirmé mi falta de interés en los detalles y enfaticé mi preocupación sobre lo que ella planeaba hacer en el futuro. Esto pareció desestabilizarla, y cuestioné por qué aquellos que cometen actos despreciables se sienten con derecho a explicar sus acciones mientras se espera que las víctimas escuchen cómo se justifica su desgracia. Sintiéndome como una víctima, expresé mi frustración sin saber qué hacer. Bailey sugirió que nos fuéramos a algún lugar lejano, pero le rogué que no empeorara las cosas. Jessica, mi hija, expresó su esperanza de que pudiéramos superar este desafío. Reconociendo mi error colosal, le supliqué a Cedric una oportunidad para demostrar que no lo repetiría. Bailey se burló del término error al recordar errores triviales, lo que me hizo darme cuenta de que mis acciones eran mucho peores. Pidiendo disculpas por mi estupidez, prometí demostrar un remordimiento genuino. Bailey preguntó por qué no simplemente le pedía a la persona que se fuera en lugar de recurrir a medidas extremas. Cedric, revelando su conocimiento de la situación a través de equipos de vigilancia, sugirió usar la habitación de Bailey o el baño para tales encuentros, lo que provocó disgusto. Fabricé una historia sobre conexiones con la mafia y la hacía para ocultar la verdad, enfatizando el secreto. Reconociendo mi estupidez, afirmé que necesitaba hacer reparaciones. Cuando se me preguntó sobre mi plan, admití que no tenía ninguno y no esperaba ser descubierto. Bailey me aseguró sarcásticamente que estaba bien, ya que solo había sucedido dos veces y no anticipaba repercusiones. Sin embargo, aclaré que no estaba bien. Se me ocurrió un pensamiento, ¿cómo planeaba convencer a Cedric de que me creyera? Insistí en mi honestidad, pero Cedric y Bailey destacaron casos en los que había mentido. A pesar de mi negación, finalmente admití haber mentido sobre la situación, expresando frustración. Bailey preguntó si simplemente había despedido a la persona con un puñetazo de despedida. Aclaré que no era el caso, lo que llevó a la confusión. Cedric enfatizó que el número de incidentes no importaba. Lo importante era lo que había hecho. Jessica nos miraba con ojos atormentados, instando a Bailey a que dejara de interrumpir. Déjame aclarar, empezó a decir, pero se detuvo abruptamente, sintiendo mi renuencia a escuchar explicaciones. Reiteré que no quería explicaciones, quería saber qué planeaba hacer ella. Con las manos cruzadas en su regazo, comenzó a llorar nuevamente, confesando que no sabía qué hacer. Frustrado, le dije que si metía la pata, necesitaba arreglarlo. Expresando mi decepción, sugerí que moviera sus cosas a la habitación de invitados. Aunque no podía obligarla a irse, dejé claro que no quería que estuviera cerca de mí. A pesar de sus súplicas llorosas, insistí en este arreglo. Bailey intervino con un comentario ligero sobre la mala calidad de la cama, sugiriendo que debía haber sido comprada hace 50 años. Jessica, emocional y suplicante, rogó que no la sometieran a esto, pero me mantuve firme. Bailey comentó humorísticamente sobre no usar la cama para ningún romance. Cambié mi postura, decidiendo no dormir en mi cama tampoco, bromeando sobre las posibles marcas de mordiscos de James. Jessica, casi gritando, negó cualquier otra participación, pero le recordé la sangre de James en el colchón. Preocupado por los riesgos potenciales, mencioné la posibilidad del SIDA y sugerí visitar Adams para cambiar de aires. Bailey, emocionada con la idea, expresó entusiasmo por la idea de quedarse allí. Jessica se opuso debido a la edad de Bailey, pero se dio cuando aseguré que estaríamos dentro de nuestra habitación, conmigo vigilándola. Jessica suplicó que no nos fuéramos, pero Bailey y yo ya habíamos decidido mudarnos. Empaqué rápidamente una bolsa, llevando sólo lo que necesitaba para un par de días, y nos dirigimos a Adams. A pesar de nuestra depresión compartida, el cambio de entorno y un poco de embriaguez levantaron nuestro ánimo. Bailey, alegre cuando estaba ebria, aligeró el ambiente y ambos logramos encontrar algo de consuelo. Durante la noche, por la mañana, desayunamos, intentando discutir nuestro futuro. Bailey, mi hija, preguntó sobre mis planes. Incierto, sugerí consultar a un abogado. Cuando ella preguntó si podría superar esto y quedarme con ella, expresé dudas, reconociendo que la traición parecía irreparable. Bailey, entendió, reconociendo el peso de 23 años de matrimonio. Ella regresó a clases y yo decidí quedarme otra noche, reconociendo que enfrentar la realidad de la situación era inevitable. Al llegar a casa, encontré a Jessica en la mesa de la cocina, claramente angustiada. Me serví un vaso de leche y la confronté. La detuve mientras comenzaba a explicar, afirmando que no estaba interesado en escuchar sus necesidades. Enfaticé mi deseo de tener una esposa fiel y una madre confiable para Bailey. Jessica, al borde de las lágrimas, intentó expresarse. La interrumpí, insistiendo en que fuéramos a la oficina de Robinson al día siguiente. Ante su confusión, cuando cuestionó el propósito, declaré de manera bastante directa que era habitual cuando las parejas consideran el divorcio. Ella protestó, afirmando que no quería el divorcio, pero contraataqué, destacando las consecuencias de sus acciones. Mientras ella suplicaba una oportunidad para arreglar las cosas, yo permanecí escéptico, cuestionando su honestidad. Ella admitió el error, expresando remordimiento y el deseo de reparar el daño. A pesar de su súplica, insistí en ir a la oficina del abogado para discutir nuestras opciones. Cuando ella me rogó que hablara con ella, establecí un paralelo, preguntándole cómo se sentiría si los roles se invirtieran. Su respuesta sugirió su expectativa de una reacción más indulgente de mi parte. En respuesta, reconocí su disculpa pero permanecí inseguro sobre el futuro. Enfaticé mi compromiso con la monogamia, declarando que sólo amaba a una mujer, mi esposa. Creía que estabas comprometida con una relación monógama y me equivoqué. No, no estabas equivocada. Pensé que estaba tomando decisiones tontas y usando un juicio terrible. He decidido ver a un terapeuta, Cedric. Estoy abierto a ir a terapia contigo e incluso estoy considerando asistir a la iglesia, tal vez con baile. Siento genuinamente lo siento, Cedric. Sé que hay más que debo hacer. Por favor, dame una oportunidad. En total incredulidad, reflexioné sobre la situación. Había compartido mi vida con esta mujer durante 23 años, la había amado, y ahora, a pesar de la aparente aceptación de baile, me preguntaba si echarla de casa sería la decisión correcta. ¿Perdería baile y el respeto por mí? No tenía respuestas. Mirando a Jessica, la vi sentada allí con ojos asustados, pareciendo un cachorro atrapado en el acto de destrozar zapatillas. Dirigiéndome a Jessica, reconocí, Jessica, réplemente la has fastidiado en esta ocasión. No sé cómo vas a convencerme para confiar en ti de nuevo o hacerme verte como deseable. Estoy dispuesto a darte una oportunidad, pero tendremos que ver cómo va. A la mañana siguiente, Baile llamó, compartiendo que Jessica le había pedido ir a la iglesia con ella el próximo domingo. Expliqué la situación y Baile, comprensiva, dijo, me alegra, papá. Ella la fastidió, pero la amo. Estoy enojada con ella y no lo soportaré por mucho tiempo, pero sé que te ama a ti y tú la amas a ella. Ayudaré como pueda. Te amo, papá, y siempre estaré allí para ti. Agradecido por el apoyo de Baile, le aseguré, gracias, cariño. Solo concéntrate en ti misma y yo también te amo. Creo que encontraremos la manera. Jessica es una mujer hermosa y soy optimista de que los recuerdos de esos 23 buenos años eventualmente superarán el dolor de ese terrible día. Tendremos que ver cómo se desarrolla. He contactado a Google. Están buscando respuestas mejores para algunas preguntas comunes. ¿Qué te pareció la historia? Escribe tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué harías si, Dios no lo quiera, te encontraras en una situación similar. Yo pienso que el hombre hizo lo correcto, incluso si fue bajo una fuerte influencia emocional. ¿Qué opinas tú?